Me gusta la pistolita ¡Contacto! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Contacto! ¡Enemigo entrando en el arco! ¡Están disparando! ¡Bien! ¡Ustedan puntos para que vuelvan más rápido! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Posición en el descenso marcada con hilo verde! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Objetivos marcados! ¡Latémoslo! ¡Vuelvo al área! ¡Prepárense! 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 ¡Oh! ¡Prepárense! ¡Vamos! ¡Una caja de suministro! ¡Qué cara! ¡Uno de sus cuatro! ¡Volvió algo! ¡Están juntos los cuatro! ¡Me los marca todos estos cuatro juntos! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Está batido uno! ¡Está batido uno! ¡El que está marcado está batido! ¡Mueve enemigo activo! ¡Baja de suministro! ¡Vamos a asegurarla! ¡Objetivos encontrados! ¡Vamos por el siguiente! ¡Eso es uno de sus alegrados! ¡Vuelvo al juego! ¡Al siguiente objetivo! ¡Tienen permiso para lanzar el ataque aéreo! ¡Aquí Phoenix 3! ¡Ataque en camino! ¡Ataque de precisión fallido! ¡Pone una entrega de armamento! ¡Abatido! 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 ¡Abatido el que está abatido! ¡Abatido y roto uno! ¡Oh, pero estamos por uno! ¡Ataqueados! ¡Colteo al buen! ¡Elevenido entrando en el área! ¡Uno de sus aliados! ¡Colteo al buen! ¡Vece munición! ¡Venga por ella! ¡Ataque de las 5 enemigos! ¡Tengan cuidado! ¡Así, acah! ¡Fa! ¡Suscríbete a thihan! ¡Fa! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Fa! ¡Suscríbete a ti! ¡Fa! ¡Elenido entrando en el área! ¡Suscríbete a Arbonil! ¡Uno de sus aliados! ¡Suscríbete al canal! 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 Por la victoria Buena, buena ¿Puede el segundo piso? ¿Puede el segundo piso acá? Acaba ¿Cuál es morado? Estoy aquí abajo Haciendo los ojitos desde acá ¡Acá abajo! Tranqui, tranqui, tranqui ¡Uy, me quedé sin bala! Yo había reventado a la rica ¡Ay, están los puntos! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Me matas así, casi lo matas! ¡Pasa malas necesitas, perro! ¡Sí! ¡Bien! ¡Parses, no los veo! ¡No los veo! ¡Ya los veo aquí! ¡No! ¿Y este me ha dado por a llevar aquí? ¡Marqué uno que vivo! ¡Puedo revivir! ¡Vámonos! ¡Píjame, píjame! ¡No! 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 ¡Pero qué allá se hace por aquí no! Todas las personas... ...se lo ven! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí sigue, sigue! Mira, allí salió uno Si, a quién se salió Ajá, ese mando habló toda la partida Gracias por ver el video.